Música Llegó a Arauca una nueva nave de combate fluvial para la Infantería de Marina, buscan redoblar la seguridad en la frontera. La Armada Nacional ha enviado una nueva nave de combate al puesto fluvial del municipio de Arauca para la seguridad en esta zona de frontera. La Armada Nacional y la Infantería de Marina han dispuesto hacia nuestro batallón fluvial de Infantería de Marina número 52 un nuevo elemento de combate fluvial que se encontraba destacado en otra región del país y que por orden del Comando de la Armada, con el ánimo de fortalecer nuestra presencia en el departamento, fue destinado hacia Arauca. La Infantería de Marina de Arauca ahora contará cuatro naves fluviales de combate. De tal manera que incrementamos nuestras unidades y nuestros elementos de combate fluvial en un 33%, teniendo en cuenta que ya no tendremos solamente tres elementos de combate fluvial, sino cuatro elementos de combate fluvial al servicio de las unidades aquí en Arauca y para fortalecer nuestra presencia y el trabajo que se hace para la seguridad del departamento. ¿Esa nueva nave de combate fluvial reforzará la frontera con Venezuela? Bueno, este elemento de combate fluvial viene a fortalecer nuestro esquema de seguridad aquí en la frontera, a cumplir nuestra misión constitucional que es la defensa de la soberanía del territorio y a contribuir con la defensa de los derechos de los ciudadanos de nuestro país. Ahora en adelante, la Infantería de Marina reforzará la seguridad en el río Arauca. La Infantería de Marina reforzará la seguridad en el río Arauca. La Infantería de Marina reforzará la seguridad en el río Arauca.